Bien y continuamos con más de la programación que le tenemos preparado en este cumpleaños a nuestro amigo el Coronel Víctor Bolívar. Gracias por la invitación a su finca Virgen del Carmen aquí en Monte Oscuro del estado Huarico. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Víctor Bolívar. Gracias por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy. Pero el maestro Eduard Jiménez me dice que ya estamos listos. Señoras y señores en esta oportunidad tengo el verdadero placer y el privilegio de presentarle a nuestra próxima artista que viene de la ciudad de Maracay, el estado Aragua. La piedra de Amolar Veguero es ingeniera en sistema, ganadora de un sinnúmero de festivales. Hoy por hoy ya cuenta con una gran trayectoria artística consagrada en el pentagrama musical llanero y brillando con luz propia en cada escenario donde realiza su actuación, promocionando su más reciente producción discográfica. Tema como date la vuelta y renuncia y sonando en las distintas radioemisoras a nivel nacional internacionalmente con el sonido de Eiter Olivar, el Yuzzi y el acompañamiento del grupo musical llanero Los Toros de la Llanura recibimos en este escenario a Giselle López. Muy buenas noches, gente guariqueña, gracias amigo Níger Benítez por esa calurosa presentación. Aquí he llegado para cantar un gabán, hay un gabán de hoyito y bien trancado. Tengo motivos y razón fundamental, hay mi gabán porque Dios me los ha dado. Porque Dios me los ha dado, lo digo sin vanidad, hay que tener el corazón a poder interpretar. Es un terecho ganado, sin quitarle a las demás, con la fuerza de un ciclán yo aquí les vengo a cantar. Soy morenita, gabán, gabán, bien sabrosita para el amar. Fiel compañera, gabán, gabán, por donde paso dejo amistad. Soy como soy, gabán, gabán, no cambiaré jamás, jamás. Nadie se ofenda, gabán, gabán, mas no me busquen para maldar. Y dale, joropo, maestro Eduardo Jiménez, y arriba mis muchachones de los caras de la llanura. ¡Hasta! ¡Vuelto, vuelto, vuelto! Bien bordoreadito. Y no podrías perdernos esta bonita parranta. Un año más de vida, Dios me lo bendiga y me lo acusate. ¡Arta! ¡Vuelto, vuelto! Hoy he venido solita con mi gabán, hay gabancito, compañero y refinado. Por los caminos pastona nos quieren dar, yo y mi gabán pastona nos hemos tomado. Porque Dios me los ha dado, lo digo sin vanidad, hay que tener corazón, la moto al interpretar. Es un tema yo ganado, si quitar a las demás con la fuerza de un ciclón, yo aquí las vengo a captar. Soy morenita, gabán, gabán, bien sabrosita para el amar. Y el compañero, gabán, gabán, por donde paso de jamistad. Soy como soy, gabán, 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 lo cambiaré, jamás, jamás. Nadie se afecta, gabán, gabán, mas no me busquen, no señor, para la maldad. Gracias. 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 Gracias.